¡Venezuela! ¡Libera! ¡Venezuela! ¡Libertad! ¡Viva Venezuela! ¡Patria bella! Ya casi rompo las cadenas, ya casi grito que llegó la libertad ¡Venezuela! ¡Libera! ¡Venezuela! Siento que mi alma estará llena y mi corazón también en paz Y volver a poner mis pies sobre la carretera Caminaría a un mejor futuro, ya la espera y desespera Desespera perder tanto en el daño de una era Yendo hacia atrás con tantas ganas de llevar la delantera Como quisiera ver que se regrese el tiempo Volver a los momentos de magia y de ensueño La suerte que yo tuve cuando pequeño Tengo que ser valiente, valiente La fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte Subir mi voluntad a otro nivel Espíritu rebelde, valiente Para mejorar este presente y saber lo que se siente Y gracias de la piranía, de un movimiento en agonía De la dura situación de cada día Que vuelva la alegría, no pares que ya vamos en la vía Seguir luchando en la garantía Sé que mis horas se fueron parando en tierra y erriendo Prefiero eso que estar con la crisis modelándote Un carro, mil joyas Y otro en el a tener comida en la olla Valiente, valiente La fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte Subir mi voluntad a otro nivel Espíritu rebelde, valiente Para mejorar este presente y saber lo que se siente Ellos son los fantásticos Todos de Venezuela Al igual que yo Y yo también El señor Franco de Vila Caminaré en libertad y por las calles así normal Así la vas Como ayer, sin temer, cuando llegue la paz Caminaré en libertad y por las calles así normal Tiempo que añoro, a veces lloro, pero casi siempre río Caminaré en libertad y por las calles así normal Valiente Así no vas Valiente Caminaré en libertad y por las calles así normal Venezuela no se olvida Todo lo que nos ha dado Vamos a sembrar semillas de amor y de cambio Nuestra dignidad Tengo que ser valiente, valiente La fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte Subir mi voluntad a otro nivel Espíritu rebelde, valiente Para mejorar este presente Y por fin saber lo que se siente Ser libre Ser libre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.